Bueno, vamos a hablar sobre las consecuencias que sigue dejando el COVID-19, una de ellas muy importantes tiene que ver con el pago de impuestos a quienes han quedado sin trabajo pero todavía tienen ese pendiente y a las pequeñas empresas medianas, grandes también, que no han podido cumplir o que se encuentran con la disyuntiva de pagar impuestos, correr trabajadores, en fin. Para hablarnos sobre este tema está el contador público Rafael Lórez Espinosa, director general de CPA Visión. Gracias contador por tu tiempo para este espacio. Buenas tardes. Buenas tardes, encantado. Gracias por la invitación nuevamente. ¿Qué hacemos contador en estos momentos de pandemia con el tema de los impuestos? Pues mira, yo creo que se agrava todo. En realidad tiene ya el empresario y el emprendedor tiene una disyuntiva muy grande porque por un lado tiene una caída del mercado de una manera vertiginosa, por el otro lado pues tiene una presión del lado impositivo enorme debido a el uso de lo que son los datos, facturas electrónicas y demás en una cuestión de un entorno agresivo fiscalmente hablando. Entonces, la realidad es que no está fácil la situación. Es un hecho de que el empresario y el propio empleado está solo, así como en otros países ha habido ayuda tanto para las empresas de todo tamaño y para los propios empleados y los desempleados. Pues ahora nos topamos en un México donde pues la única realidad es que estamos solos enfrentándolo desde el punto de vista empresarial. Hay que estar muy atentos. El tema de la parte digital, de la digitalización de las auditorías digitales y el uso del buzón tributario en un país que tiene que recaudar, si ya de por sí no recaudaba prácticamente nada con respecto a otros países de la OCDE, pues ahora con esta presión económica, pues es obvio que se va a utilizar mucho más los medios digitales por parte del SAT y de otras entidades también para efecto de cobrar lo más posible de tributo. Entonces, pues mira, la realidad es que si pusiéramos en un campo lo que podrían ser los beneficios de algún tipo de beneficio de tipo fiscal, pues la verdad no lo encontramos. Vale la pena que las empresas y las personas físicas pidan la disminución de sus pagos provisionales. Acuérdate que para efecto del cálculo del pago de impuestos o la renta se calcula basado en una estimación del año pasado. Entonces, vale la pena hacerlo, pues ya estaba en la ley. Y también hay que tener mucho cuidado porque el entorno digital nos trae consigo una serie de obligaciones nuevas, ¿no? Porque ahora hay que fijarnos, como ya platicamos en otro de tus programas, qué sucede con nuestro RFC si alguien lo está usando para generar facturas apócrifas. Hay que verificar las listas negras de nuestros clientes, de nuestros proveedores. Hay que verificar ese buzo tributario para ver las invitaciones o requerimientos por parte de la autoridad, los certificados de facturación, en fin, la contabilidad electrónica. En fin, o sea, de verdad que está muy complejo y no hay ningún aliciente por parte del gobierno federal en materia de impuestos, en ayuda a la empresa mediana, pequeña e inclusive en la grande, ¿no? Pues sí, deberían, coincido contigo contador, haber más incentivos a algunos programas de apoyo. Porque ahora que veíamos, por ejemplo, que los restaurantes pueden abrir en un 30% de capacidad, si uno se da la vuelta a varias zonas aquí de la Ciudad de México, hay algunos que siguen con las rejas cerradas, no han podido abrir a pesar de que ya lo pueden hacer porque no tienen forma, se quedaron sin recursos y luego empiezan a hacer cuentas y el pago de impuestos, pues no les sale y no se fomenta la creación de empleos y todas estas cuestiones, ¿no? No, y adicionalmente estaban diseñados para efecto de tener una capacidad mucho mayor al 30% y ahora resulta que lo puedes abrir, pero te va a salir más caro mantenerlo abierto que físicamente tenerlo cerrado, ¿no? Entonces es algo muy complejo que hay que adaptarse, pues a este nuevo entorno y, pues sí, definitivamente estamos solos. Lo que sí creo que es bien importante es que veamos las facultades que tiene el SAT para que de una manera muy sencilla, del lado del SAT, inclusive a partir del mes de abril de este año, la posibilidad de cancelar tus sellos digitales para efecto de facturar, pues se convierte en un juego, pues la verdad, bastante perverso de fiscalización, ¿no? Yo, siendo contador público, te podría decir que hay alrededor de 15 disposiciones ahí donde si caes en cualquiera de ellos, un funcionario a nivel inclusive local, puede con esto ponerte freno y con esto físicamente hacerte imposible el facturarle a un tercero, ¿no? Si no presentas declaraciones, si no te localizan, simple y sencillamente si caes con el hecho de que en algún momento tuviste una deducción con unas empresas factureras y no comprobaste que los bienes y servicios los recibiste, todo eso es materia para efecto de que te puedan cancelar el sello o ponerlo en pausa y por lo tanto, pues aún a la situación actual, pues tenemos otro ingrediente adicional que pone presión a la empresa y a la persona física, ¿no? Entonces no hay más que mirar al fisco en los medios digitales, pusimos un servicio gratuito, si quieres envía WhatsApp, lo pueden tener, es totalmente gratuito en el 55-24-01-5046, vía WhatsApp, tú puedes verificar una factura, a ver si cumple con los requisitos fiscales, puedes verificar inclusive el hecho de que un RFC se encuentre o no en esta lista de factureras, las listas negras, y esto lo puedes hacer muy sencillo y de forma gratuita en el 55-24-01-5046. Si te das de alta, ya ahí lo tienes. Perfecto, Rafael, pues muchas gracias, de verdad, como siempre, contador. Eres muy amable, gracias, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, Rafael Lórez Espinosa, director general de CPA.